La Iglesia de Jesucristo Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, hermanos, seamos sabios, escojamos al Señor por sobretón. Les saludo a su servidor, monseñor Víctor Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que estamos en el vigésimo tercer domingo del tiempo de Nare, once domingos más y el año cristiano termina. Por eso la Palabra de Dios en estos últimos domingos nos dice cómo debe ser la Iglesia, el grupo de discípulos misioneros del Señor, y si se nos habló de humildad, se nos habló de fraternidad, hoy se nos habla de un tema sumamente importante. Se nos invita a la sabiduría verdadera. La sabiduría no es conocer datos, conocer formas de conocimiento material, todo eso está ahora en Google, está en tantos expertos que tenemos. La sabiduría es conocer y vivir los caminos de Dios. Y para ello, Papa Francisco recomiendo lo sumamente importante, que es el discernimiento. El discernimiento es distinguir entre lo bueno y lo malo, es distinguir verdaderamente entre aquello que nosotros debemos hacer y lo que debemos evitar. Qué importante porque comenzamos con un libro que no está en la Biblia protestante, porque está en griego. La Biblia protestante no es completa, le faltan siete libros, pero este libro lo queremos mucho los católicos, es el libro de la sabiduría, así su nombre. Y la sabiduría nos dice que ciertamente hemos de ver a nuestros antepasados, que no solamente supieron los caminos de Dios, sino que se prepararon y vivieron los caminos de Dios. Sabiduría no es un saber apartado de la vida, sino de lo que conduce de modo práctico a la vida. Por eso qué hermoso lo que nos dice el Salmo hoy, Señor, Tú eres nuestro refugio. Ponemos a veces la seguridad, hermanos, en cosas que fallan, en cosas que se acaban, en cosas que, bueno, no garantizan nada. Pongamos en Dios, dice, nuestra confianza, nuestro refugio. Y permítame, naturalmente, decirles que nuestro siglo es el siglo de la autoconfianza, lo cual no es mala, pero confiar la vida, los proyectos, el Señor es parte de una hermosa vocación cristiana. Hoy hay una forma de sabiduría que Pablo le pide a un señor llamado Filemón, al cual un esclavo llamado Onésimo se le había escapado. Le pide que ya no lo trate como esclavo, sino lo trate como hermano. ¿Por qué? Porque él ya estaba abrazado. Qué interesante que un día nos viéramos, como dice el Papa Francisco de Fratelli Tutti, nos viéramos como hermanos. Todos somos hermanos, pero a veces nos vemos como enemigos, nos vemos como adversarios. En fin, por eso hoy el Señor Jesús, maestro de vida y de sabiduría, nos pone dos ejemplos. El ejemplo del constructor que mide si va a construir o del rey que va a la guerra, que piensa si puede ganar con tantos soldados o puede perder. Discernimiento, dice el Papa Francisco, pensar, reflexionar sobre si nuestras actitudes están en la mano de Dios, según los caminos de Dios, o estamos siguiendo el camino en fracaso, que es el rey. Y qué importante, porque el mundo de hoy, ciertamente, para ser sabio nos pide estar en su altura, cuando muchas veces César es apartarse de caminos falsos, de falsos pensamientos, de falsas propuestas. Termina el Señor en el Evangelio diciendo, ellos pues, o ustedes cristianos, dejen sus bienes, renuncien a sus bienes. Parece extraño, pues se trata de tener más y más y más, pero no apegarse. La riqueza no es buena o no es mala, es la forma en que nosotros nos apegamos a las cosas que se acaban. Pidamos al Señor la sabiduría para que nuestros proyectos incluyan a Dios. Que digamos siempre como los antiguos decían, primero Dios haré esto sin su voluntad. Y ponemos este mano de María, trono de la sabiduría, diciendo, Ave María purísima, sin pecado, concedida. ¡Gracias!